El viejo y su caballo blanco. Esta historia cuenta que en una lejana aldea había un anciano muy pobre, pero hasta los reyes le envidiaban porque poseía un hermoso caballo blanco. Los reyes le ofrecieron cantidades fabulosas por el caballo, pero el hombre decía, para mí él no es un caballo, es un amigo. ¿Y cómo se puede vender a un amigo? Era un hombre pobre, pero nunca vendió a su caballo. Una mañana descubrió que el caballo ya no estaba en el establo. Todo el pueblo se reunió diciendo, viejo tonto, sabíamos que algún día te robarían el caballo. Hubiera sido mejor que lo vendieras. Ahora no tienes el caballo y tampoco el dinero. ¡Qué desgracia! No vayamos tan lejos, decía el anciano. Simplemente digamos que el caballo no está en el establo. Este es el hecho. Todo lo demás es vuestro juicio. Si es una desgracia o una suerte, yo no lo sé. Nadie lo sabe, porque esto es apenas un fragmento. ¿Quién sabe lo que va a suceder mañana? La gente se rió de él. Siempre habían creído que el anciano estaba un poco loco. Pero después de quince días, una noche el caballo regresó. No había sido robado, sino que se había escapado. Y no solo eso, sino que trajo consigo una docena de hermosos caballos salvajes. De nuevo se reunió la gente diciendo. Tenías razón, anciano. No fue una desgracia, sino una verdadera suerte. De nuevo estáis yendo demasiado lejos, dijo el anciano. Decid solo que el caballo ha vuelto. Solo el hecho. ¿Quién sabe si es una suerte o no? Es solo un fragmento. Estáis leyendo apenas una palabra de una oración. ¿Cómo podéis juzgar el libro entero? Esta vez la gente no pudo decir nada más, pero por dentro sabían que él estaba equivocado. Habían llegado doce caballos hermosos. El anciano tenía un hijo que comenzó a entrenar a los caballos. Una semana más tarde, se cayó de un caballo y se rompió las piernas. La gente volvió a reunirse y a juzgar. De nuevo tuviste razón, dijeron. Era una desgracia. Tu único hijo ha perdido el uso de sus piernas y a tu edad él era tu único sostén. Ahora estás más pobre que nunca. Estáis obsesionados con juzgar, dijo el anciano. No vayáis tan lejos. Solo decir que mi hijo se ha roto las piernas. Nadie sabe si es una desgracia o una fortuna. La vida viene en fragmentos y nunca se nos da más que esto. Sucedió que pocas semanas después, el país entró en guerra y todos los jóvenes del pueblo fueron llevados al ejército. Solo se salvó el hijo del anciano porque estaba alisiado. El pueblo entero lloraba y se quejaba porque era una guerra perdida de antemano y sabían que la mayoría de los jóvenes ya no volverían. Tenías razón, viejo. Era una fortuna. Aunque no funcionen sus piernas, tú tienes a tu hijo aún contigo. Los nuestros se han ido para siempre. Seguís juzgando, dijo el viejo. Nadie sabe. Solo decir que vuestros hijos han sido obligados a unirse al ejército y que mi hijo no ha sido obligado. Este es el hecho. Solo Dios sabe si es una desgracia o una suerte que así suceda. Al juzgar, al poner una opinión, una etiqueta, en ese mismo momento nos limitamos a nosotros mismos. Quedamos atrapados, estancados. Somos esclavos de nuestros juicios y opiniones. Tomado del libro El camino más fácil de Mabel Katz. Cada vez que hacemos un juicio de una situación a la que calificamos como desafortunada, rechazamos eso que se está gestando, que seguramente será infinitamente mejor. Cuando observo los acontecimientos pasados y recuerdo alguna de las experiencias que he calificado de desafortunadas en mi vida, y créanme, no han sido pocas, solo puedo ver la oportunidad de agradecer a la divinidad. Porque aquello que ha surgido después, en función de esas mismas circunstancias, solo han sido bendiciones en mi vida, y tal vez solo se tardaron por mis juicios acerca de ellas. Tú también puedes darte la oportunidad de agradecer, confiar y vivir el ahora, este momento, que es lo único real que tienes. Sin juicios, no te limites. Así podrás estar abierto a recibir aquello que es correcto y perfecto para ti.